Conceptos básicos en nutrición. Desde que los seres humanos nos erigimos como entidad física y energética, es necesario disponer de un suministro uniforme de energía para que se lleven a cabo todas las reacciones químicas que nos permiten vivir en este planeta. Toda esa energía proviene de los miles de alimentos disponibles en la naturaleza y de algunos elaborados por el hombre. En ellos se encuentran los nutrientes, que son sustancias químicamente definidas en números alrededor de 50 y que constituyen esenciales componentes de nuestro organismo. De manera que su ausencia o déficit persistente en la dieta desencadena con el tiempo una enfermedad carencial. Se dividen en macronutrientes, que son los que se ingieren a través de los alimentos por decenas de gramos, y micronutrientes, que se toman en miligramos o microgramos. Macronutrientes, también conocidos como principios inmediatos, son los hidratos de carbonos, los lípidos y las proteínas, mientras que los micronutrientes son las vitaminas y los minerales. Algunos reciben el calificativo de esenciales, al no ser elaborados por nuestro organismo, por lo que deben ingerirse a través de los alimentos, y son, pues la fibra alimentaria, nueve aminoácidos, dos ácidos grasos, casi todas las vitaminas y todos los minerales. Así mismo, se suele incluir al agua, ya que es imposible que podamos formarla de manera autógena en cantidades diarias adecuadas. Los objetivos de la nutrición son tres. En primer lugar, suministrar la energía necesaria para el mantenimiento del organismo y sus funciones. En segundo lugar, suministrar los materiales necesarios para la edificación de las estructuras corporales, su renovación y su reparación. Y en último lugar, suministrar las sustancias necesarias para la regulación de las reacciones químicas que constituyen el metabolismo. Estos objetivos son realizados por los macronutrientes contenidos en los alimentos. De manera que la energía se obtiene a partir de los hidratos de carbono, 4 kilocalorías por gramo. De los lípidos, 9 kilocalorías por gramo. Y de las proteínas, 4 kilocalorías por gramo. A ello se suma el alcohol, con 7 kilocalorías gramo. En la formación de estructuras participan el agua, las proteínas, los lípidos y los minerales, mientras que en las reacciones metabólicas se implican el agua, las proteínas, las vitaminas y los minerales. En este sentido, para realizar la evaluación nutricional y la planificación de una dieta adecuada al artista marcial, resulta de gran interés conocer el valor calórico que tienen los distintos alimentos que consumimos a diario y con ello llevar a cabo los cálculos más acertados. Para ello podemos recurrir a diversas bases de datos digitales existentes en la web, como por ejemplo la base de datos española de composición de alimentos, TABETCA, dependiente del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Ciencia e Innovación, que dispone de información exacta a tal efecto, soportada por un material bibliográfico de alto impacto científico. Y aunque su acceso es gratuito, recomendamos prudencia en su manejo y sin lugar a duda el asesoramiento por personal especializado en esta materia. Podemos ver cómo se obtiene, por ejemplo, el valor calórico de un desayuno de tipo mediterráneo. Imaginemos un vaso de leche, contiene hidrato de carbono, 5 gramos. Los lípidos, 3,7 gramos. En proteínas, 3,3 gramos. Una tostada de pan, contiene hidrato de carbono, 48 gramos. Lípidos, 8 gramos. Proteínas, 6 gramos. Aceite de oliva que vamos a utilizar, ya sabemos que fundamentalmente lo que tienen son lípidos, 9 gramos. Un poco de proteína, 81. Si hacemos multiplicación y suma, al final entendemos que el total de kilocalorías de ese desayuno serán 435. Vamos a repasar algunas consideraciones sobre los hidratos de carbono azúcar. Los hidratos de carbono glucémico son biomoléculas que constituyen el sustrato energético básico de la pirámide alimentaria, que aportan 4 kilocalorías por gramo. El producto final de su digestión es la glucosa, que junto al resto de los macronutrientes aporta energía para todos los tejidos, si bien constituye la única fuente energética para el cerebro y para los hematíes. Los hidratos de carbono se metabolizan con o sin la presencia del oxígeno. En el primer caso se habla de glucolisis aerobia, obteniéndose por cada molécula de glucosa 38 moléculas de adenosintrifosfato, el ATP, la moneda energética, y cada una de ellas reporta 7,3 kilocalorías. En ausencia de oxígeno estaríamos ante la glucolisis anaerobia. Solo rinde dos moléculas de adenosintrifosfato y la formación de lactato. Este mecanismo es exclusivo para los hidratos de carbono. La glucosa absorbida por el tubo digestivo se almacena como grasa, que será utilizada en caso de desnutrición prolongada, o bien en forma de glucógeno, un polisacárido, a nivel del hígado o a nivel del músculo. Ahí se almacena. De forma que cuando desciende el nivel de glucosa en sangre, como por ejemplo en un periodo de ayuno prolongado, la glucosa se obtiene por degradación del glucógeno hepático para cubrir las necesidades del cerebro. Y si no fuera suficiente, llegaría a activarse la gluconeogénesis, que consiste en la formación de glucosa a partir de lípidos y de las proteínas musculares. Evidentemente para un deportista, esta segunda opción supone un serio perjuicio para su rendimiento. Por tanto, hay que evitarla. En caso de que aumente el nivel de glucosa sanguínea, se va a favorecer la secreción de insulina, una hormona segregada por el páncreas con efecto anabolizante, que activa la formación de glucógeno, de proteínas y de lípidos. A la hora de seleccionar el tipo de alimento hidrocarbonado a ingerir, conviene tener en cuenta su índice glucémico, un concepto que consiste en el aumento de glucosa en sangre tras la ingesta del mismo, y ello depende de la velocidad de absorción de dicho hidrato de carbono. Así, en función del pico de glucemia que se produzca, se va a generar una mayor o menor secreción de insulina, con una repercusión metabólica diferente, peculiar, que habrá que considerar en función del momento en que se vaya a desarrollar la actividad deportiva. La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, la SENC, recomienda que a partir de los hidratos de carbono se obtenga entre el 50 y 55% de la energía total, ya que por debajo de esas cifras se activa la gluconeogénesis y, por consiguiente, se activa la degradación muscular y la movilización masiva de lípidos que se produce libera ácidos grasos libres. Por último, comentar que disponemos de alimentos que contienen hidratos de carbono no glucémicos, que aportan sólo 2 kilocalorías gramos. Constituyen la fibra alimentaria. La SENC recomienda ingerir algo más de 25 gramos día de estos productos, ya que favorecen las funciones del intestino grueso. Los lípidos. Los lípidos son biomoléculas cuya característica principal es su insolubilidad en agua. Hay tres tipos, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Todos tienen en su composición ácido graso, que en función de su estructura química se dividirán en insaturados, oleico, inoleico y saturados, palmítico, el ácido palmítico. Estos últimos son perjudiciales claramente para la salud. Los triglicéridos constituyen un fabuloso almacén de energía, de especial importancia en deportes de resistencia, ya que aporta 9 kilocalorías gramos y supone un buen aislante térmico con capacidad de amortiguar los golpes, por tanto, fundamental en el mundo de las artes marciales. Los fosfolípidos y el colesterol desarrollan fundamentalmente una función estructural, al formar parte de la membrana celular y de la envoltura de mielina que recubre los nervios y las sinapsis neuronales. Asimismo, el colesterol forma parte de diversos componentes biológicos, de gran trascendencia para el buen funcionamiento corporal, como son hormonas esteroides, vitamina D3 y ácidos biliares. Al ser insolubles en agua, deben circular por la sangre unidos a proteínas plasmáticas específicas, kilomicrones, VLDL o lipoproteínas de muy baja densidad, LDL o lipoproteínas de baja densidad, que son las que comportan riesgo cardiovascular, al favorecer la adherencia del colesterol a la pared de los vasos sanguíneos. Y por último, la HDL o lipoproteína de alta densidad. Esta es la que no hace daño, el llamado colesterol bueno. La SENC recomienda que a partir de los lípidos se obtenga entre el 30 y el 35% de la energía total. Que el 50% sea de ácidos grasos, de los buenos ácidos grasos saturados, teniendo como concentración favorable de poliinsaturados alrededor del 5%. Y desde luego, el porcentaje de monoinsaturados no alcance por encima del 20%. Las proteínas son biomoléculas importantes, probablemente las más importantes para los seres vivos. Están compuestas por cadenas lineales de hasta 20 aminoácidos diferentes. 10 de ellos son esenciales, 2 condicionalmente, lo que significa que no podemos sintetizarlo y que únicamente podemos adquirirlos a través de los alimentos. Las proteínas que ingerimos se digieren más fácilmente si masticamos bien y si el alimento ha sido calentado o triturado, de manera que la mayor parte de los aminoácidos son absorbidos a nivel del intestino delgado. Cada tipo de proteína realiza una función específica, así tenemos proteínas con función estructural como el colágeno, defensiva como las inmunoglobulinas, hormonal como la insulina, biocatalizadora, las enzimas, de transporte como la hemoglobina, contractil como la actina a nivel muscular y de reserva como la albúmina. La calidad de una proteína viene determinada por su valor biológico. Este está formado por el número de aminoácidos esenciales que proporciona. La SENC recomienda que a partir de las proteínas se obtenga entre el 10 y el 15 por ciento de la energía total. Una alimentación variada proporciona una ingesta proteica adecuada, que en el caso del varón se recomienda que oscile alrededor de 56 gramos día y en el caso de la mujer 45 gramos día. Otro hecho a tener en cuenta es que hay algunos vegetales con enorme riqueza proteica, como son las legumbres, el tofu, un derivado de la soja, y los cereales, como el arroz. Cuando se ingiere un exceso de proteínas ésta no tiende a acumularse, simplemente se oxida, se convierte en grasa. Por consiguiente la suplementación proteica en el deportista, con la finalidad de aumentar la masa muscular, tiene sus limitaciones. Conseguir este objetivo solo se puede llevar a cabo hasta un cierto punto gracias al entrenamiento, y el hecho de forzar la ingesta proteica conlleva la posible aparición de alteraciones renales en personas especialmente susceptibles. En cualquier caso el suplemento proteico debería ser a base de alimentos naturales evitando el abuso de productos artificiales, ya que al riesgo renal antes mencionado, pues podría sumarse la posible presencia de sustancias perjudiciales para la salud, mencionadas o no en el prospecto. En busca de la energía, la práctica de las artes marciales implica movimientos más o menos complejos de nuestro sistema musculoesquelético, que consume energía. Ésta procede de reacciones químicas originadas en el interior de las células, cuyo resultado final es un nucleótido denominado adenosine trifosfato, ATP, que es capaz de liberar alrededor de 7,7 kilocalorías por mol. Hay tres mecanismos esenciales para conseguir ATP, esa moneda energética, a través de la fosfocreatina muscular, del glucógeno muscular, en ausencia de oxígeno, y por último, de la oxidación de los tres principios inmediatos. En el primero, la fosfocreatina se almacena en el músculo y aporta energía para uso inmediato, durante unos 10 segundos. Dado su escasa concentración, no precisando de la presencia del oxígeno, tampoco genera ácido láctico, pero consigue una rentabilidad energética relativamente escasa, entre 0,3 y 0,6 moles de ATP. En el segundo mecanismo energético, la reserva limitada de glucógeno muscular pasa a convertirse en glucosa, en ausencia de oxígeno. Es un sustrato de uso rápido con una duración estimada de unos 120 segundos, de aquí que sea la vía metabólica básica de obtención de energía, en ejercicios de mucha intensidad y de corta duración, exclusivamente 2-3 minutos, con una rentabilidad energética de 3 moles de ATP, por cada 180 gramos de glucógeno. Tienen inconveniente de producir ácido láctico, elemento promotor, como sabemos, de fatiga muscular. Y el tercer mecanismo es el más rentable energéticamente, es el más deseable. Aporta energía de forma lenta y prolongada, por encima incluso de los 120 minutos. Por consiguiente, esta ruta metabólica es esencial en ejercicios de larga duración. A partir de la glucosa entrando en la vía metabólica del ciclo de Krebs, se llegan a obtener hasta 38 moléculas de ATP a partir de la glucosa. En el caso de las grasas, se obtienen 9 ATP por cada átomo de carbono del ácido graso correspondiente. Por el contrario, la utilización de las proteínas por esta ruta como recurso energético, no va más allá de 5 ATP. Y solo se activa cuando se han agotado los azúcares y las grasas. Así pues, conseguir una buena reserva de glucógeno hepático y muscular, parece una buena opción en deportes de resistencia, como el caso de las artes marciales. Lo que se consigue con las denominadas dietas de supercompensación disociadas. O bien, ahorrando glucógeno y usando los triglicéridos como fuente de energía, por medio del entrenamiento en resistencia. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!